¿Qué es la República Dominicana? Joel Santos, presidente de Azona Ores. Santiago Antonio Bonilla Meléndez. Alejandro Uribe Peguero, ese es el psiquiatra, director de servicio de psiquiatría del Gautier. Maridic Ramírez Espíritu Santo. Víctor Manuel Tejada. Y a ese Víctor, periodista. Médico y dirigente del partido reformista, María Rosa del Carmen Beliar y Betán. Se fue presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Señores, acaban de ver ustedes un video musical en la que tiene un componente. Y es que cuando usted ve que un país está en su primera página, hablando de aparentemente informaciones diferentes, les quiero contar que estamos frente a una orquesta en la que cada quien tiene su instrumento. Y no se trata de la partitura de Danilo Medina. Se trata de una partitura que estábamos pensando que era una línea de Estados Unidos, que era la necesidad de la oposición de que se divida el partido de la liberación, que era una posición muy clara de Abinader siendo el principal contendor del PLD, pero resulta que todo es obra y gracia de Leonel Fernández. Solamente la prensa de hoy. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver Diario Libre, que es el más imparcial de los de hoy? ¿Qué dice? Medición de fuerzas en las afueras del Congreso con país agobiado en pugna. Juan Lilian, eso quiere decir el país tajarto del PLD, de esa pugna. Leónel irá a firmar contra la reforma. Ya lo hizo Abinader y él no se podía quedar atrás porque perdía la batalla. Fuerzas armadas y policías despliegan fuerzas alrededor desde ayer. Y Gonzalo Castillo dice que dejen a los legisladores tomar su decisión. Pero sacan un discurso del 15, de la otra reforma, de Leonel, donde dice que esa reforma puede sentar precedentes funestos. Y otro dice que Punta Catalina lleva 55 días. Ay, ese sí tiene otra cosa. No es el que tiene de verdad la razón principal de la orquesta. ¿Cuál es? Ese es el punto en donde por lo bajo dicen lo que nosotros decimos por arriba. Quieren acusar ahora al presidente y al gobierno del tema de Odebrecht y de Catalina. Estados Unidos tiene también su violín y dice, alerta a sus ciudadanos para evitar el Congreso, para evitar el entorno del Congreso. Y el nuevo diario no habla, pero se refiere a Leonel diciendo que es un momento decisivo para la democracia. Sin embargo, y de una forma rarísima, el país sigue. ¿Qué es lo que está pasando? Que con toda esa fuerza poderosa trabajando en una dirección, el país sigue marchando. No sé, realmente no sé. ¿Verdad? Eso en un momento en que se lanza una candidatura como la de Domínguez Brito, que podría ser una solución para el PLD y llevar la decencia y borrar muchos capítulos negros que ha escrito el PLD, donde nunca suponíamos que se iba a hacer eso, incluyendo lo que le vamos a decir ahora, que a 31 días para el registro de afiliados, que es el 17 de agosto, a 36 días para entregar la lista completa de precandidatos del 22 de agosto, a 81 días para que las primarias de los partidos del 6 de octubre y que la Junta tiene 11 el mismo mes para dar a conocer los resultados, a 91 días para que los candidatos resulten ganadores, sean proclamados. Hoy anuncia el canal que no permite que se pase propaganda política precandidatos. Hoy lo avisa el canal en que estamos. 102 días para que los partidos no realicen primarias y celebren con sus modalidades la elección de los candidatos. 214 días para las elecciones municipales y todavía aquí estamos bregando con el Congreso y los síndicos les queda poco tiempo para expresar sus aspiraciones. 305 días para las presidenciales, 347 para la segunda vuelta y 396 para que Danilo termine. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Fíjense, como está la prensa hoy, fíjense que hasta este pajarito en un programa el domingo, ex embajador o ex marido del embajador, en la forma despectiva que yo quiero que ustedes me vean como homófobo, homofobo o machista, cualquier vaina de esas, ese carajete dice que el crecimiento de aquí es por el narcotráfico. Es una orquesta que tienen, nunca había un gobierno que tenía tanta oposición, nunca. Y resulta que un grupo de juristas que en su vida fueron enemigos mortales como Papi Luciano y Vincho Castillo estaban sentados en la misma mesa para someter a los diputados que se supone van a votar en favor de la reforma y que no deberían votar porque sus partidos no lo hacen, amenazándolos con juzgarlos. Pero el destino guardabaina, que el mismo Vincho dice, que la palabra es, cuando se discutía en los tribunales, el yo recuso a usted que Luciano estaba en una barra y Vincho en la otra. A Salvador le dio un mareo, ayer le dio un mareo a Papi, en la misma reunión. Se le bajó la azúcar, una tontería, pero para que ustedes vean cómo las cosas se combinan. Una orquesta que cada quien toca su instrumento. El presidente es una partitura con una pila de funcionarios del otro lado y que no se acaba de decidir de si es su gobierno o es el de Leonel. Y diciendo una cosa, los pleitos entre familia y los pleitos entre personas del mismo partido nunca han terminado bien en la historia de la humanidad. siempre terminan o con muertes o con divisiones que nunca se arreglaron. Entonces, la marcha el sábado, lo pronunciamiento de los líderes de que si hay o no reforma, a Danilo no se le puede permitir los 400 días que le quedan, sino que debe someterse ahora a un juicio. todo eso se está diciendo y que hay un periodista que del 2012 a hoy ha escrito 700 artículos, dos semanales todos en contra del gobierno del gobierno no de su gobierno, del gobierno sin fallar esos dos artículos a la semana y uno dice podrá cargar ese peso el gobierno una diferencia tiene el poder y tratando de que se haga la marcha que el país entero y todo lo que están en contra de Danilo que vayan a la marcha que se declare el día no laborable porque lo va a dirigir el rey ¿saben por qué? porque ayer fue que nosotros caímos en cuenta sobre qué es lo que está pasando y por qué razón Danilo Medina y Leónel Fernández no se van a poner de acuerdo Leónel Fernández en el 2000 quiso irse a la oposición y todo el mundo se acuerda que hasta De Lieras me lloró diciéndole traidor porque no hizo nada no se montó en la jipeta previó que ganara Hipólito después recibió de Hipólito Hipólito no pudo prender su reelección pero él viene en el 2004 con un programa de 8 años ¿quién le daña el programa? Danilo le daña el programa porque Danilo y Margarita no estaban en la agenda de Leónel señores no estaban ni su mujer ni su principal colaborador porque todo el mundo sabe que el que hacía el trabajo era Danilo el otro lo que hacía era llegar tarde a todo por jaragán que busquen todos los actos oficiales del gobierno en los 8 años y no llegó ni un día a la hora que tenía que llegar dejando plantado a todo el mundo pero ese no es el caso el caso es que el señor Leónel Fernández su agenda era que se vaya de nuevo en el 16 en el 12 a la oposición Hipólito Mejía para él volver en el 16 irse en el 12 para volver la misma operación del 2000 2004 repetirla con Hipólito pero resulta que se atravesó Danilo y digo Danilo y Margarita no estaban en los planes de Leónel y viene Danilo y daña la cosa con un buen gobierno y en el 16 también mete la y les retarda otros 4 años a Leónel cuál era el plan el plan era el siguiente que se vaya Hipólito o que vaya la oposición a gobernar que lo va a hacer mal y yo vuelvo en el 4 se le dio en el 8 volví porque me lo permitían y en el 12 entrego a Hipólito pero Danilo gana y al ganar les retrasa 4 años para que él pueda volver en el 16 que vuelve Danilo y gana en el 16 y vuelve y le daña 4 años más a Leónel que quería hacer gobernar gobernar después de Hipólito del 16 en adelante del 16 en adelante y repetir ahora en el 20 ustedes saben lo que tenía Leónel para el 24 ya Omar Fernández tenía la edad de más de 30 años y se iniciaba entonces la dinastía de los Fernández por eso es que le habla a uno del 2040 por eso es que Leónel hablaba del 2040 porque tenía el muchacho preparado para ello por eso es que para que la gente no pierda la perspectiva el hijo del presidente Fernández acaba de dejar sin efecto el precepto cristiano del Génesis 2 24 el hombre dejará su padre y su madre y se unirá su mujer y serán una sola carne según proclamó en Nueva York el primogénito del exgobernante en lo adelante nadie llegará a su padre sino a través de su hijo primer pronunciamiento que nosotros no habíamos caído todo el que va a la feria y todo el que está luchando si cree que está luchando por la democracia lo que está luchando es por la creación de una monarquía que no solo los peledeístas que andan buscando un empleo deberían de estar porque su empleo está seguro con los dos ahora si es buscando un cargo electivo tienen que buscarlo con Leonel porque el rey es Leonel no va a poder Danilo con todas esas fuerzas que se están prestando a ser no tontos útiles no estúpidos todos que se están prestando a llevar porque ustedes creen de verdad que si a Danilo se le cierran las puertas ustedes creen que la policía va a reprimir hoy a Leonel ustedes creen que Danilo va a imponerse con la habilitación y después va a imponerse con una reelección por encima de toda esta fuerza nosotros no somos locos no somos locos lo más que podría llegar era una habilitación pero jamás a un acuerdo y si Leonel es el candidato no le gana no le gana Luis Abinader el único que podría ganarle a ese señor sería Hipólito si Danilo se monta en la jipeta de Hipólito pero esa maquinaria tiene más dinero que el gobierno y tiene y tú coges todos los periódicos todos los medios Estados Unidos que se están creyendo en que hay hasta los ex embajadores están en eso eso realmente es lo que tenemos que ver quién es el dueño del PLD ahora mismo el presidente de la república porque tiene los empleos pero si eso pasa hoy y tiene éxito el rey se está trabajando para Leonel y para su hijo porque ni a su mujer la tiene incluida ahí ni a su mujer que es bueno porque a lo mejor la solución es Margarita entonces aquí Leonel solucionó el problema de Zulán lo solucionó antes de irse Leonel solucionó el problema de los tucanos Leonel solucionó una reforma que lo habilitó en el 2010 con Miguel Vargas y Leonel ha logrado decirle a este país que él no estaba en Odebrecht porque Víctor Díaz estaba ahí sin permiso de él entonces con su trabajo y lo que está haciendo le está dando resultados ¿por qué? porque Danilo no es verdad que va a tomar una medida como tiene que tomarla porque este es un momento en que eres tú y yo y Danilo que sepa que el que está dándole manigueta a todo esto y financiando todo esto son dos los generadores y Leonel Fernández esos son los que los que le pagaron a Leonel para que no termine las plantas me pueden llevar a donde quiera pero que me digan cuál es la razón por la que tuvimos ocho años sin iniciar los 700 mega cuál fue la razón sencillo los que cobraron que en ese momento eran 100 millones de dólares mensuales mil al año le dieron al sector de Leonel dinero para que no inicien eso y ahora están retrasando a Catalina y lo están resaltando si le ponen una bomba no es raro porque 50 millones ameritan una bomba entonces yo le digo tenemos que estar claro y estos funcionaritos que tiene este gobierno que creen que no es con ellos la vaina que se preparen también porque van todos por el mismo canal quería decir eso porque el país está en una crisis pero sorpresivamente el resto del país está funcionando nosotros queríamos decir eso queríamos también recordarle algunas cosas